Quiero empezar este video diciendo que Lana ayer se cagó, así se turbo cagó, ensució la pared, ensució el piso, la cama, el sillón, la cocina, todo la hija de su... Pinche Lana Limpió tri porque yo no me había llegado y cuacho súper bien portado ¿Quién diría? El muchacho de barrio Nos invitó el buen Kevin Rogers a aventarnos de bungee Nos vamos a aprovechar porque es algo que nos encanta La güera no va a rifarse al bungee no porque le falte, sino porque trae dolores de espalda ¿Eres tú? Sí Bueno, vamos al bungee No da tanta seguridad este pedo Pero ya lo he hecho, desde este incluso Siento que lo que vamos a hacer me va a hacer regresar todo lo que acabo de comer, trae la verga porque estaba muy bueno lo que comí, espero que no vomite Tremendamente jodido Se ve medio rascuacho este pedo Se ve como 70 metros de ese número El buen Kevin Rogers Buen provecho A ver si no es la última vez que nos grabamos Que nos damos este abrazo Guardalo por siempre No mames ¿Ya se aventaron algunos o no? No ¿No se ha aventado nadie? No Yo nada, estoy viendo así como de arriba Pues estoy firmando mi sentencia al bungee No sé cómo me convenciste para hacer esto pero ¿Tú? ¿Fuiste la idea? Es la primera vez que se avienta él Yo me ha aventado chingo mil Ya firmé, ya llené yo todo Y ese güey apenas está chupándose los dedos Estaba así ahorita como el test Estaba así ¿Pero qué opinas de él? ¿Veas a hacer las lanchas tuñadas? Ay, perro Ya estoy listo, mira, estoy practicando el salto Lo voy a practicar aquí Tú decides aquí si aventarte o no No es con el paracaídas que alguien te avienta Aquí la decisión es propia Entonces en el momento que tú dices va Es tu momento Yo la verdad es que pienso que voy a regresar así Hecho pedazos Yo siento que ahí te vas a quedar como cuatro horas Va a ser el video más largo de YouTube Ya me está dando el... A mí me emociona esto Ah, también me emociona pero... Me dan ganas Venga Vienen a la porra Miren a quién me encontré, el güey que me besó Ese güey quiere conmigo desde la temporada 3 No me gustan los güeritos ¿Y está el potro? No ¿Y eso? Se fue al evento ¿Vienen solamente ustedes dos? O sea, que conozca yo Alexia, Chema, Alexia, Chema Qué cagado, güey No se van a aventar No Avientate y te doy el beso que me querías robar, güey Me vengo topando a algunos de los Shores de la cuarta generación Aquí andaban Acáso de distinguir Por fin se aventó Qué bueno que se aventó ya Ya se había tardado Pero qué huevos Está a contraluz este pedo Pero ahí pueden ver el bungee De ahí voy a saltar Son 60 metros Se aguanta, ¿eh? Ante todo la seguridad Ante todo A ver, amigo, no te recargues No te recargues No hay tanta seguridad aquí ¿Qué te vas, güey? Se voy a llevar aquí como tres semanas, ¿no? Se siente bien el freno, ¿eh? ¡Sale! Venga, va Véase, marito ¡Sale, canijo! Hola, hola Hola ¿Me puedo echar de espaldas, ¿verdad? Voy a agarrar esta ¿No hay pedo? Sí, no No, te preocupes No, te mataste acá Ojalá Traigo mi guante de box por eso Bueno, el legodoy Pa' abajo Nos vamos a aventar de un bungee Del de teques Ya me he aventado alguna vez Pero cada vez que estás en esa orilla Se siente Pues más o menos como está él Se siente cabrón Y esta madre se mueve un chingo también Son 60 metros Va a estar muy, muy perra Me encanta Comenten ahí Si les gustaría aventarse de aquí A mí Rogers me retó A que nos aventáramos del bungee Así que ahora ustedes Reten a uno de sus compas A aventarse el bungee O de lo que sea De paracaídas O de lo que sea Pero rétenlo Y háganlo Para vivir la vida chinga Me mama esto Sí, estar ahí en la orilla Es donde se siente De verdad Pero ya que te avientes Vas a decir Me la pelan todo Listo Me encanta esa sensación De Estar en la pinche orilla Eso chinga Tú decides aquí Si aventarte o no No es con el paracaídas Que alguien te avienta Aquí la decisión es propia Entonces es tu momento Eso chinga Comenten ahí Si se aventarían del bungee Porque Rogers ya hasta acá Huele el pañal que ensució Te estás cagando Lo estoy haciendo Lo tiene de guapo Lo tiene de miedo No mames Quiero vomitar Neta Vean esta altura Nada más vean Esta altura Son 60 metros Me puedo aventar con gorra Se te va a caer Chingada madre Es que no me peiné Te la vas a tener que poner tú Una gorrita de suple Ay güey También estos Ah Son de Godoy Estamos listos Rogers no tanto Pero Nosotros ya Seremos los primeros Chequen esta altura No es por nada Pero me encantan las alturas Mamón Me fascina Y creo que se siente más Vértigo En el bungee Que en el paracaídas Como que en el paracaídas No tienes una aceleración Tan drástica Entonces no No sientes ese cosquilleo Pero aquí sí Ya ni me dio tiempo De tomarlo Ya quiero saltar Sí claro Voy a ir así ¡Suscríbete! 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 Listo, balas, balas arriba Venga, 5, 4, 3, 2, 3 ¡Bungie! A huevo Rogers, te amo Hazme un bebé Vas a regresar todas las chelas wey Ustedes no vieron, pero fue todo un reto aterrizar el drone Porque yo estoy aquí manejando el drone Y Fer está allá Y se pudo, es una maravilla ese drone Quiero que vean el elevador Una joya Grité como nena Estuvo cool, ¿no? ¿Te gustó? Sí ¡Variente, variente! Perro, ¿eh? La verdad es que es una sensación muy bonita, se las recomiendo mil por ciento Y ahorita Rogers les puede decir lo mismo, aunque estaba cagando hace 5 segundos Todo se me subió, todo se me subió a la cabeza O sea, que trae caca en la cabeza El mal de los ojos cafés ¿Qué? No, sí, sí, si pueden vivir una nueva aventura Se las recomiendo muchísimo Y hagan locuras y suscríbanse a este canal Porque tiene muy buenas cosas Y suscríbanse al canal de este perro también Ah, sí, suscríbanse a mi canal Porque soy muy verga Denle like a este video, no te cuesta absolutamente nada Ay, güey ¡Ey! Tráganme un like, no seas culero Échenos un like, no seas... Si vamos a los 10 mil likes, nos quitamos la playera Pues yo me la quito, aunque no lleguemos Es más, like si te aventarías ¿Cómo si te aventarías? No Claro que no Sí Y aparte está bien bonito el cielo, güey